Un taxista decidió ponerle fin a su vida ahorcándose en el interior de su vivienda ubicada en Las Delicias. Sus familiares no creen en la probabilidad de un homicidio, por lo que solicitarán que se investigue el caso. O sea, según mi nuera me ha estado conversando de que lo ha llamado una hora antes, diciéndole te dejo la llave acá, donde ellos siempre dejan para que ingrese ella, porque una sola llave no más tienen, y de ahí le he hecho ya. Y supongo que ahí ha entrado y lo ha visto, lo ha visto prácticamente abierto la puerta, lo ha encontrado para adentro y lo ha visto ahí, pero más. Advierte que por los indicios encontrados dentro de la vivienda, la hipótesis de un homicidio queda descartada para ellos. No, eso es lo más extraño, nadie, y ahora la soga que se encontraba es un pedacito chiquito, donde no está ni el nudo, nada que ha tenido del ahorcamiento. ¿Y a qué hora ha sido, señor? Se supone ocho y media, nueve de la noche, ahora sí. Alexander Ávila Medrano, de 27 años, se quedó solo en su casa cuando habría tomado la fatal decisión. Según refirieron los deudos, el taxista días atrás habría sido amenazado aparentemente por una deuda que tenía como el propietario del taxi. El hecho se registró en la manzana C, lote 14 del sector Las Palmeras, en Las Delicias. Gracias.